¡Vámonos hoy! ¡Dame tu abecito! ¡Panía, pan! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Y al famoso! ¡Sigure, que va! ¡Sigure, que va! ¡Sigure, que va! ¡Dijon! ¡Panía, manía! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Panía, no me dañe! ¡Muy poquita! ¡Muy poquita! ¡Impresionante, Omar Rojas! ¡Animo, señores! ¡Impresionante! ¡Y dices! Te di mi corazón Impresionante, Omar Rojas Y yo te vi partir ¡Ah, me dio panzón! ¡Soy llorar por ti! ¡Impresionante! Solo yo me quedé Con un dolor, hay que dolor en mi corazón Ya llegaron los abusados Por esta decepción ¡El payaso tiruní! ¡Este he quedado yo! ¡Ahora! Solo yo me quedé Con un vacío tan grande Y vienen los saludos Ignacio Gutiérrez ¡El pequeño Jerry! ¡El Chato Garbis! ¡Famoso Rudy! ¡Soy llorar! ¡El antiguo marco! ¡El antiguo marco! ¡Ténete! ¡Y al reconocimiento! ¡Y como dices de Nueva York! ¡Ya habéis perdido tu gran amor! ¡Toda la perra vida! ¡Fania 97! ¡Que baile la cabina! ¡Suavecito! Pania 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 Pag ¡Pania Pania Pag ¡Pania Pag Pania Pag ¡Y al famosoG ¡Esto es la Fania! ¡Buenas noches! ¡Y que abenganza! ¡Fania! ¡Fania! ¡Novena y siete! Impresionante, Omar Rojas ¡Ánimo, señores! ¡Fania! ¡Oye, nada más! ¡La mamá murió! ¡Esta noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Se pegó la Fania! Coneja Castillo Te di mi corazón Saludos para Carlos Luna Solo Progreso libre ¡Uno, amor! Y yo te vi partir Con la cumbia rosa Y me puse a llorar por ti Solo yo me quedé ¡Fania! 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 Por esta decepción ¡A la noche! ¡Fania! 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 Impresionante Ombar Rojas ¡Fania! 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 Yo me quedé con un pancita de oro en mi corazón Por esta decepción, ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor ¡Gracias!